Las Románticas del Destructor Nueva Dinastía Qué extraña sensación sentirte lejos cuando más cerca estoy Qué extraño que te niegues a mis besos antes sin condición Debería ser sincera y concederme alguna explicación Porque no es justo que después de amarnos tanto Tú con solo desearlo destruyas mi ilusión Y con solo posar de indiferente Le prohibas luchar por retenerte a mi corazón Del Destructor de los Sonidos Tal vez te alejo a alguna gente o te canso mi devoción Tal vez a ti te guste la aventura o te devore otra pasión Debería ser sincera y concederme alguna explicación Porque no es justo que después de amarnos tanto Tú con solo desearlo destruyas mi ilusión Y con solo posar de indiferente Le prohibas luchar por retenerte a mi corazón Que no es justo que después de amarnos tanto Siento pena, tristeza y dolor al saber que este amor se terminó Que no es justo que después de amarnos tanto Nueva dinastía Sigo pensando, sigo llorando Porque tú no estás mi amor Que no es justo que después de amarnos tanto Cambias todo en un momento Si que te importe mi dolor Si que te importe mi dolor ¡Aaah! 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 ¡Aah! No me dejes, no me dejes Sin saber la razón Que no es justo que después de amarnos tanto Sonido nueva dinastía ¡Aaah! Como un barco a la deriva Tú me dejas sin ti Chiqui, chai, nene Nueva dinastía Fernando Viveros ¡El destructor! Sonido Nueva dinastía SRP